Vaya película con la que me he topado en la plataforma de Netflix A lo largo de todos estos años, ojo, más adelante de 2012 o vaya de 2012 en adelante hasta este 2023 Han salido muchísimas películas de supervivencia Cada una que sale digo, ok, admito de que está bastante buena Han creado un producto original y nuevo, pero no se encuentran ni a la mitad de los talones de lo que fue Pi Una aventura extraordinaria en el 2012 Está muy lejos de llegarle a los talones a la altura Y así consecutivamente, incluso hay una película que realizó el actor que le da vida a Harry Potter De la cual me enamoré muchísimo, también es sobre supervivencia Dije, wow, está increíble, me fascinó Hay una que creo que se llama En el ojo de la tormenta, no recuerdo Que pues bueno, se queda atrapado completamente en el mar Y ella piensa que su novio aún está vivo Pero al final de la cinta te dicen y te revelan de que el novio nunca estuvo vivo Ella simplemente estuvo viendo al fantasma de su novio Y el fantasma de su novio fue lo que le impulsó a seguir viva durante todo el trayecto Hasta que bueno, la encontraron y se salvó Y dije, wow, esta también está interesante Pero siempre sabes como que a esas películas le faltan algo Le faltan esencia, le faltan corazón Tal cual lo tiene Pi, una aventura extraordinaria Como su mismo nombre lo dice, es una aventura tan extraordinaria Que te atrapa, que te envuelve La cinta tiene corazón, tiene espíritu La sientes, lloras, te diviertes La pasas increíble en cada escena Cada neta escenario, el CGI para el tiempo en la cual se realizó esa película Es fascinante, incluso si tú ves la cinta de Pi en este 2023 Parece que la hicieron hace un año atrás Porque está envejeciendo de una manera increíble el CGI Y no, no había tenido competencia hasta que llega Nowhere en la plataforma de Netflix ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta joya? Me atrevo a decir que es la primera que le está compitiendo de literal, de lleno O sea, está a la par con Pi, una aventura extraordinaria Y es que está muy bien escrita, muy bien dirigida El CGI, todo está perfectamente balanceado Por lo cual estoy emocionado por hablarles de esa cinta Así que, ojo, la crítica o este video va a tener spoilers Lo siento, pero para hablar de esa cinta necesito hablar con spoilers Bienvenidos a mi crítica a Nowhere Soy Tunacama y a un Charly Villegas Comencemos Perdón por la introducción algo larga Pero creo que era necesario, de hecho justo y necesario Darles el contexto de esta cinta Bueno, tal vez digas esto no va a sonar diamativo O vaya la sinopsis para que tú te quedes Si veas la cinta dice Una joven embarazada escapa de un país en guerra Escondiéndose en un contenedor marítimo A bordo de un carguero Tras una violenta tormenta Mia da luz mientras está perdida en el mar Donde debe de luchar para sobrevivir Ok, sí, llama un poquito la atención Pero no es como que digamos Ah, mira, leí esto y como que Ay, sí, ya quiero ver la cinta No, no, no explica nada de lo buena que es esta cinta Cuando yo la empecé a ver Dije, ok Vamos comenzando de una manera Que no está llamando pero para nada mi atención Pero le voy a dar la oportunidad Quien quita esto se pone bueno Y qué bueno creo que fue la mejor decisión Que tomé en mi vida en esta película Porque verdaderamente cada vez va escalando más Hay algunas cosas que sí Dentro de la cinta no tienen un poquito de sentido Por ejemplo cuando los descubren Pero también luego te pones a pensar Porque ya vi esta película dos veces Y quise verla dos veces Una en el idioma original Y una en español latino Para, se podría decir Comprender un poquito más Sobre el tema que está tocando Y sobre si es que se me llegó a escapar Algunos pequeños detalles Y sí, se me escaparon pequeños detalles Que luego viéndola una segunda vez Ya con más calma dije Ah, era por esto Y me alegra bastante que haya estos pequeños detalles Porque se podría decir que complementan O te explican del por qué suceden las cosas Por ejemplo, cuando la vi la primera vez Dije, ok, se me hace completamente absurdo El cómo los descubrieron Que estaban dentro del contenedor Prácticamente vamos a llamarle los polleros Los que los estaban, se podría decir, trasladando Y pues bueno, ya sabes Qué sucedió, ¿no? Pues los descubren, los matan Ella se salva Y por eso termina sola en ese contenedor Pero bueno, a lo que voy con esto Es la escena del disparo ¿Cómo es que lo noto? Porque el disparo parece como Si viniera de hacia Bueno, no es que parece Es que sucedió así Porque el disparo vino de afuera Y se metió en el contenedor Cuando lo, bueno Un disparo accidental Y él sospechaba Y por eso hizo de que su soldado Disparara de adentro del contenedor Hacia afuera Para ver cómo es que se ve el disparo Y ahí mismo te dan a entender De que sospecha de que sucedió así Porque no sé Ellos pensaban O los soldados Vamos a llamarles soldados Piensan de que había gente en el contenedor Por eso dispararon de afuera Hacia adentro Espero estarme explicando Es bastante confuso Tienes que ver la película Dos veces o tres Para entender ese apartado Pero el contexto en sí Te lo explica La misma cinta Y así Hay varias cosas En las cuales tú dices No, pero esto No tiene sentido Cuando la ves Una segunda vez Entiendes del porqué Por ejemplo Te dan el contexto De que ella era maestra Y ahí puedes entender Del porqué Realizó eso No te explican Exactamente Qué materia daba Pero obviamente Tenía conocimientos De cómo hacer esto O cómo realizar Estas actividades Y obviamente El instinto del humano Para sobrevivir La ayudó aún más A impulsarse Yo tenía demasiado miedo Porque de aquí Alrededor de Vamos a hablar De 2017 En adelante Hasta ese 2023 Las típicas películas De supervivencia Que salen Es por ejemplo Sucede todo Lo que tenía que suceder Para que el personaje Principal sobreviva Y al final De la cinta Siempre Es que siempre Así No sé por qué Lo manejan Siempre resulta Que su acompañante No estaba vivo Que su acompañante Se podría decir Que se lo imaginó Para sobrevivir Es siempre así Siempre ha sido así Desde 2017 Si no me equivoco En adelante En cualquier película Y estaba un poquito Harto de esto Y ver algo Completamente distinto Pues me alivianó Bastante Porque yo Lo único que deseaba Durante toda la cinta Cuando lo vi La primera vez Era por favor Por favor Que el niño Este vivo Bueno La niña Por favor Que esta niña No se lo haya imaginado Y que no haya sido Su motor Su impulso Porque la van a cajetear A lo grande Y yo Era lo único Que pedía Y que creen Pues fue así La niña Realmente si existe La niña Realmente si está viva Y la niña Realmente sobrevivió Y eso es un plus Para la cinta Porque hay cintas Que no se atreven A esto Y pues A lo último Ay no Pues me imaginé Que mi novio Me ayudó En la tormenta Del huracán Y sobreviví En una lanchita Ay no Apláudame Es como que Güey O sea La historia Super cliché Y ultra básica De una película De supervivencia Pero bueno Aquí cambian Todos esos pequeños detalles Y pues te ofrecen Un producto Entre comillas Nuevo Ojo Hay un pequeña Bueno Pequeño Conciso Paréntesis Que quiero abrir aquí Y es de que En pi Una aventura Extraordinaria Te pone en el contexto De tu creer O no creer En Dios O sea Prácticamente Como el mismo Personaje principal Lo menciona La persona Que lo entrevista Le dicen Ah no pues Aquí es una historia Que tu decides Que vas a creer Que es real Y que vas a creer O vas a dudar De lo que no es real Tu puedes decir No pues Lo que me ayudó Es mi fe en Dios O tu también Puedes decir No pues Lo que le ayudó Al personaje principal Es no esperar Nada de Dios Y hacer todo Por el mismo Aquí como que Se desprenden De este tema Y es lo que me fascinó Que aquí no hay Un Dios Aquí no hay De que Ay pongo mi fe En Dios Y Dios va a venir Y me va a mandar ayuda Aquí no hay De que Ay no Dios ¿Por qué me hiciste eso? Como en P Una aventura extraordinaria O en esa mítica escena O le dice Ya te he dado todo de mí De que su familia Los animales Etcétera ¿Qué más quieres de mí? Aquí no hay nada de esto Aquí la Bueno El personaje principal La muchacha La señora Y en este caso La actriz O bueno A la persona A la cual está dando vida No va a esperar Nada de Dios No Se podría decir Hacen mención de eso Y ella va a hacer Todo por ella misma Porque es humana Porque ama a su bebé Porque quiere sobrevivir Porque quiere ver a su pareja Y se aferra A esa idea Y me encanta Que por fin Haya una película De supervivencia En la cual No necesiten Meter ningún tipo De religión Para que funcione Simplemente Con su fuerza De voluntad Con lo que Ella quiere hacer Y porque hizo una promesa Y esa promesa Es bastante importante Tanto para ella Como para su pareja Pues es lo que le impulsa A seguir adelante Y eso Wow Escuchen Esta aplaudida Chicos Hace muchísimo tiempo Que no se veía Una película Que no ocupe Basarse de la religión Que no ocupe Basarse de que Ah no Si crees bien Si no crees también Simplemente te de una película Bien escrita Y wow Es disfrutable Perdón que les diga esto Y es que si suena muy emocionado Pero es que era justo Y necesario La película Que yo estaba buscando Una película Que te demuestre Que no necesariamente Tienen que basarse En alrededor De un dios O en alrededor De tener fe O en alrededor De hacer O esperar algo A cambio De un ser Súper Ultrapoderoso Simplemente No Tu como humano Tomar las bases De tu vida Tomar lo que te está sucediendo Trabajar en base A lo que tu tienes A tu alrededor Y sobrevivir Y eso lo refleja Muy bien La cinta Y exactamente Si al final De la cinta Te presenta En el contexto De tu creer O sea Tu que crees Su fe En dios La ayudó O el hacer las cosas Sin esperar nada A cambio de dios Fue lo que le hizo Sobrevivir Prácticamente Ese cuestionamiento Te lo presenta Pero tu elige Pero no te lo dicen Tal cual O sea Tal cual Tu elige Que creer Como en pi Que es real Y que no es real Y eso es fascinante Chicos Que les puedo decir Del CGI La paleta de colores Los escenarios No hay ninguna escena En la cual te saque De la película Hay momentos increíbles Como cuando matan Al niño Le dan un disparo Y wow Todo es increíble Neta Es una pasada La cinta La recomiendo Pero miren Como No No tienen idea La super ultra Recomiendo Y si Exactamente Les adelanto Que mi puntuación Para la cinta Es un 10 de 10 Les recomiendo Ver la cinta Dos veces O tres veces Si son necesarios O cuatro veces Incluso Si es que te gusta Demasiado Porque neta Cada vez De que tu veas La cinta Yo me la voy a volver A ver Porque estoy seguro De que algo se me escapó Quiero hacer otro video Respecto a este tema Porque hay muchísimas cosas Sobre los momentos De alucinaciones La ayuda de la ballena Referencia también a Pi Esa escena increíble De la ballena Cuando fue en el barco Tienes que ver Pi Una aventura extraordinaria Para que sepas De que hablo Y neta Las ballenas Siempre están ahí Para ayudarnos Esto es increíble Me encantó Las referencias Tanto por ejemplo Cuando Pi No estaba teniendo Alimento Entonces bueno Dios Entre comillas Le manda pescados Cuando Pi Pues estaba a punto De morirse Pues bueno Porque no había comido nada Dios Bueno tomado agua También pues Dios Le manda lluvia Y así consecutivamente ¿Vale? Todas esas interpretaciones En Pi Una aventura extraordinaria De puedes creer De que Dios Le mandó pescado Dios le mandó lluvia Pero también puedes creer De que simplemente Estaba en el momento exacto En el preciso momento Y llovió Y pues le cayó pescado Vaya bueno Salieron los pescados Estos peces Este Son los peces voladores Entonces pues Puedes creer Lo que tú decidas creer Y aquí pues tenemos Las diferencias De que pues estaba muriendo Y se era atada Y pues le cayó Una rica y deliciosa lluvia Necesitaba comer Y pues bueno Empezó Y aprendió a pescar Y con unos audífonos Con unos cascos Como le llama a ella Y así consecutivamente Conforme se va desarrollando La cinta Todos estos momentos Se van a volver Increíblemente icónicos Dentro de la cinta Estoy bastante feliz De lo que vi Y también quiero de que Bueno ustedes Vivan el momento O disfruten de esta película Tal cual yo lo viví Porque obviamente Se merece la pena Las casi Creo que dura dos horas Es que no se siente la duración Y tampoco me fijes Pero si no me equivoco Creo que son dos horas y media O dos horas de duración De la cinta Terminando este video Voy a ver cuánto dura La cinta Porque si se siente Ojo Se siente la duración Pero no se siente a la vez Es tan disfrutable Que te da completamente Cuánto dura la película Incluso cuando termina la película Quiere saber aún más Si me lo preguntan a mi Yo estaría fascinado De que hagan una secuela Respecto a la perspectiva Del novio Estaría fascinado Porque no dejan muy bien En claro si murió O no murió Me encantaría De que sea rescatado Y se encuentre con ella Sería increíble Creo que sería el mejor final Para una película De supervivencia En una secuela Y yo si estaría fascinado De que pues Hagan una secuela En la cual nos cuenten La vista La perspectiva O como es que lo vivió El novio Todo ese show Para tratar de ayudarla El contenedor 107 Y todos estos detalles Que te presenta Dentro de la película Las llamadas Como conseguió llamarle Todo es que Ocupo saber Necesito saber El punto de vista del novio Porque es una película Bastante interesante Que cuando termina Quiere saber más Te da igual Si duró 2 horas 3 horas Quiere saber más De que va a pasar Que pasó con el novio Como sucedió Que le pasó al novio Todas estas dudas No me van a dejar dormir Por un buen largo tiempo Y si de corazón Espero una secuela Ojalá Netflix atreva Porque sería un éxito Rotundo Y espero que le vaya Muy bien a esa cinta Porque lo vale completamente No solo por los temas Que toca Sino Los temas psicológicos También que te pueden Llegar a presentar O el humano Puede llegar a presentar En un momento Tan crucial Como es Conservar tu vida Y bueno chicos Ya para finalizar Este video ¿Quién diría Que una barra de chocolate Te podría ayudar En un momento Tan obviamente Jodido en la vida ¿Vale? Pero bueno Ahí vas a entender El contexto Cuando veas la película Pero como dicen En esa barrita Se tenía que comer Para celebrar Que se pudo sobrevivir O bueno Se podría decir Pudieron hacer algo Por sus vidas De ellos Salir de todo Ese sistema Que había De toda esa muerte De toda esa sangre Que película más hermosa Y bien merecida Se tiene esa calificación Creo que solo Tres películas Le he dado calificación Perfecta Este año 2023 Y me alegro De que esta sea Una de esas No pierdas Más el tiempo Dirígete a la plataforma Y disfruta De esta cinta Que es altamente recomendable Recuerda Esta es mi crítica Es mi opinión Tal vez tú tengas Una completamente diferente Pero pues se respeta Me encantaría Conocerla aquí abajita En los comentarios Y que puntuación Le darías Yo soy Tuna Kama Y yo Charlo Villegas O mayormente conocido Como Dijon Geeks Cambio fuera Bye Chau Chau